¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag Reto Cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! Y pues nada, les quería comentar de que antes de todo, antes de empezar con este video Quería decirles de que si no le dan like chicos a este video y se suscriben y activan las notificaciones Y las ponen en todas, no van a tener, no les va a funcionar este truco, este tutorial que les vengo trayendo Y jamás vas a tener pelo en Roblox o Robux, o sea, vas a entrar una maldición Así que suscríbete, suscríbete a Robux Y pues nada chicos, ahora si comenzamos con este videito Sin antes comentarles gente, de que en la descripción les dejaré pues un link que va a decir promo codes Aquí lo pueden estar viendo ahí en la descripción o igual en los comentarios también se los dejaré O sea, lo van a tener ahí en la descripción o en los comentarios Donde ustedes van a encontrar los promo codes que están disponibles ahorita mismo en abril Es un artículo que lo subió a la página de Gaming Tech Una página súper reconocida gente, que la verdad se les recomiendo mucho Se les recomiendo mucho chicos, es una revista súper famosa Tiene millones de visitas y pues la verdad es que siempre está trayendo las novedades de Roblox Y pues ahí trajo ese artículo, así que pues nada chicos, vayan ahí al link de la descripción Y pues nada, ahora si comenzamos con el video Como ya saben chicos, estamos aquí en Roblox Y muchos dicen Android, es que yo quiero tener pelo en mi avatar Ahorita van a ver, o sea yo a mi ni siquiera lo traigo con pelo Porque lo traigo con esta, esta máscara la verdad es que está un poco Está ahí en cara la máscara que traigo ahorita, miren 138 mil Robux la verdad es que me la voy a quitar nada más para que miren el pelo Miren, madre mía, tengo el pelo fabuloso Y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor y quieran, no sé Realmente los pelos que ustedes cuando entran a Roblox que se crean una cuenta Son bastante feos Y pues yo sé que más de alguna decir Android pero yo quiero meterle, perdí otro estilo Con otra ropa, ya con la ropa que tengo, o sea ya me aburrió el pelo que tengo en pocas palabras Pues el día de hoy chicos les voy a enseñar a cómo conseguir más La manera que les enseñaré, pues es bastante sencilla, bastante fácil Esto es para los que van empezando en Roblox y quieren tener pelo Pues es una manera la verdad que les va a funcionar chicos O sea esta manera es muy sencilla, ustedes lo que tienen que hacer es meterse en la tienda De avatares o catálogo como ustedes los conozcan Se van a meter a partes, bueno es accesorios, a ver accesorios, acá está Y aquí está el pelo gente Aquí lo que ustedes quieren tener chicos O sea aquí lo que ustedes pues se meten y dicen Ay Android pero necesito Robux, ¿cómo le voy a hacer? Pues gente, hay una manera bastante sencilla Ustedes solamente le dan aquí en relevancia y le dan de menor a mayor precio Y les van a cargar los pelos que están gratis Obviamente chicos van a decir Android pero esto ya lo conocían Sí, pero ya saben que Roblox en ocasiones lanza Imagínense los monitos completamente con ropa y todo eso Lo que pasa aquí es que si tú le das de menor a mayor precio Te sale solamente, no tienes que canjear todo el mono Sino que aquí te sale automáticamente el pelo de cada avatar Porque hay veces que sube avatars gratis y pues tú no te das cuenta Pues aquí están los pelos que ahorita Roblox se haga Roblox cada tanto está metiendo pelos gratis Para que tú los puedas canjear Y pues es una manera de la cual ustedes pueden pues encontrar estos pelos Si ustedes se meten así normalmente no les van a parecer chicos En este caso como pueden ver Esto yo ni siquiera lo conocía y está bastante chilo Créanme de que hay cosas que pues Ustedes haciendo combinaciones con las cosas que ya tienen O que buscan por el catálogo La verdad pueden encontrar resultados bastante chidos Miren esta es la peli roja O sea cambiar de los que ya trae default El personaje la verdad que se miran bastante épicos Y muchos van a decir Android pero yo quiero tener el pelo que cuesta 50 Robux Como lo puedo tener Lo puedo descargar Pues chicos les traigo pues en si la solución Miren uh el pelo tocino A ver me voy a poner el pelo tocino chicos Porque aquí no le da risa este pelo La verdad que si parece tocino Pero bueno continuando con lo que decía Yo sé que muchos de ustedes han de decir Yo quiero tener ese pelo que cuesta 10, 20, 30, 50 Robux Y no lo puedo tener Como lo puedo tener Android Como lo puedo usar en mi avatar Pues chicos aquí viene lo interesante Gente vamos a hacer una dinámica con todos ustedes De pues de agradecimiento Todas las personas que se suscriban Y que dejen su like Y que comenten O sea se van a ir a los comentarios Y van a poner Eh Quiero pelito El signo de más Y su nombre de Roblox Y lo comentan Yo voy a estar sabiendo que están participando por pelos Voy a regalar 7 pelos Entre todos los que comenten eso Van a decir Android ¿Por qué tan poquitos? Porque además Y ustedes entran a la descripción Les dejaré un link que dice Promo codes aquí Ya les comenté al inicio del video Ustedes los van a mandar a esta página Y aquí Se van a ir hasta abajo Y aquí Hay una opción para poner comentarios Aquí van a poner su comentario Igual ponen el mismo comentario De quiero pelito El signo de más Y su nombre de Roblox Eh Su nombre Eh De Roblox Obviamente Su correo Donde los podamos contactar Y eh El web Pues es el link De tu perfil de Roblox Lo comentas Y es todo chicos Ya van a estar participando por pelo Eh En Roblox Allá vamos a regalar 15 Así que pues si participas aquí Y participas allá Pues tienes 22 Sí 22 oportunidades de ganar La verdad es que está bastante épico Y pues nada chicos ¿Cuántos ¿Cuántos Robux le vamos a mandar? Porque O sea lo que yo voy a hacer Es que les voy a mandar 50 Robux A cada uno de los ganadores Y Ellos ya deciden Si quieren comprarse ropa O si quieren comprar Eh Un Game Pass Yo que sé Así que pues nada chicos Participar Muchísimas gracias Traje este tutorial Porque hay muchos suscriptores Que están pidiendo Que quieren tener su personaje Diferente Y pues les enseñó una manera Donde pueden sacar O Eh Filtrar Las cosas gratis De su De su De los pelos En Roblox Para que ustedes sepan Yo sé que hay muchos Que son nuevos Y les va a servir muchísimo Al igual que también Si tú ya tienes Eres un veterano Aquí de Roblox Pues también puedes participar Por esta dinámica Que van a ganar Bastantes Y además pues el día de hoy Hago directo Para que estén pendientes Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Ya saben El link en la descripción